Porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Tener un llamado misionero a un país como Colombia en esa época era como irse a lo más recóndito de la jungla, si uno puede imaginarse algo así en el tiempo de hoy. Mi padre había ido a pueblos donde nunca habían visto a un gringo y aparte de ser un gringo, era un gringo protestante. La gente tirándole tomates y tirándole cosas e insultándola, dice que la hermana seguía cantando y tocando, veía como le bajaban las lágrimas a ella. Había algo que uno no podía explicar y era el denuedo con que hablaban esos hombres y eso era lo que convertía a los pecadores. Y él puso sus manos sobre Tommy y lo único que dijo, según me cuenta mi mamá, es bendice Señor a este niño. Mi hermano fue sano de la enfermedad. Entonces hizo una campaña a favor de su candidatura, pero descaradamente y en contra de que ese canadiense estuviera ahí. Tú que vienes la primera vez de Colombia, me vienes a decir a mí que tengo 30 años de trabajar y que me vaya para la casa, tome la licencia. Si Dios lo sacaba de la cama a la hora que fuera, él estaba listo para atender a un pecador, donde fuera. Si tan solo yo tocare el suelo colombiano y me muero, yo ya sé que he hecho la voluntad de Dios. Un soldado ha caído, envían refuerzos. Nos apedrearon, nos tiraban botellas llenas de cerveza. Le hacían a uno la vida imposible. Para ir a estudiar los niños al colegio era súper difícil. La señora sacó una regla gruesa y me dio 25 golpes. Pues la iglesia no era popular y ser evangélicos era una desgracia. Y agarraba los machetes y lo picaba un poquito así y nada. Ellos lo asesinaron con la muerte, sin que le diera su confianza. Él no lo haría. Ellos lo asesinaron. Y le decían, oiga señor, yo, Guillermo Escobar Vélez, obispo de Santa Fe de Antioquia, soy el primer enemigo suyo aquí y en cualquier parte. La persecución fue intensa. Eso no fue el pase. La persecución fue intensa. La persecución fue intensa. La persecución fue intensa.